Tan lejos de ti Entré a esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible mi pestoca secar, que mató el dolor No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya para qué Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es imposible, yo nunca he llorado, por ningún querer Ya que es imposible, dejar de quererla Señor tabernero, sirva mi otra copa, que quiero olvidar Ya que es imposible, dejar de quererla Señor tabernero, sirva mi otra copa, que quiero olvidar Señor tabernero, sirva mi otra copa, que quiero olvidar Señor tabernero, sirva mi otra copa, que quiero olvidar